Y seguimos con más de Gente Magas y nosotros seguimos aquí en Trastienda ZB, pero yo estoy muy bien acompañado porque estoy con Wilfredo Delgado, él es el chef de ZB, ¿cierto? Sí, ese es correcto. Pero no, yo quiero que me digas qué vamos a hacer el día de hoy, mientras tú nos cuentas un poco más sobre este premio que se ganaron tu persona, conjunto con este restaurante que en definitiva marca la diferencia. Bueno, hoy vamos a preparar dos platos, uno del premio Book France, que fue el premio que nos ganamos a través de la Embajada de Francia, y vamos a preparar una parrilla de mariscos. Ok, ¿en qué viene este plato, este plato francés? ¿Cuál es el secreto? Dilo. El secreto del plato francés consiste en dos cosas. Una, primero lleva unas cebollas caramelizadas, normalmente como en Francia se cocina mucho con whisky, lo que es la cebolla caramelizada para la salsa del cerdo, que son dos tipos de salsa, una de alcaparra y una de champiñones. Entre eso va la cebolla caramelizada para el cerdo, que es uno de los platos Book France, que fue el ganador, gracias a Dios, a través de 1500 chefs que participaron y 1000 restaurantes. Nosotros en cinco continentes, nosotros aquí en Venezuela fuimos uno de los primeros, quedamos de tercer lugar y bueno, el plato, el menú que estuvo constante en cuatro tiempos. Bueno, quiero que sepan que esto no se ha cocido nada, no ha puesto nada en el sartén y ya huele delicioso. Pero si quieres Wilfredo, vamos arrancando, no sé, ¿con qué vas a comenzar? ¿Con qué vas a comenzar? ¿Con el cerdo? Ok, ya estamos viendo aquí como Wilfredo se está preparando, que creo que lo primero que va a colocar es el cerdo. Cerdo que lleva mucho más tiempo en cocción, a cambio de la parrilla es muy, muy, muy un momentito. Ok, ¿cuánto tiempo más o menos lleva de cocción el cerdo? ¿Ya utilizó término tuyo? Más o menos a través de 15 minutos, 10 minutos, porque sabe que el cerdo ya una vez uno lo prepara, lo limpia y todo, él lleva refrigeración, a congelar para matarle las bacterias que tiene. Ya cuando uno lo cocina, lo cocina durante unos 10, 15 minutos. Ok, ya aprendimos unos tips nuevos sobre cómo cocinar el cerdo, aunque creo que yo en mi vida, después de haber comido este cerdo, voy a preparar cerdo en mi casa. ¿Ahora qué le estás colocando, Wilfredo? Aceite de oliva. Sabes que el término de nosotros aquí en la trastienda es más que todo comida muy baja grasa, muy, muy baja en aceite para hacer una comida más light, más sana y como estamos trabajando con un menú, con menú, porque son varios menús, cada 15 días cambiamos el menú, este, una comida como más light. Más light que todas. Ok. Sí. ¿Por qué siempre, o por qué ustedes tienen, tildan de un estilo mediterráneo? Porque es la comida más que nosotros nos caracteriza aquí en la tienda, es una, es la comida mediterránea fusión, ¿verdad? Porque unimos, fusionamos muchos platos, mariscos y carnes blancas y hacemos una fusión, ¿verdad? Y lo mediterráneo es porque utilizamos muchos mariscos, vegetales, cebolla, cebollín, ají, todo eso es mediterráneo y muy sano y muy fresco. Aquí, esto huele delicioso, nada más ha colocado el cerdo y esto huele delicioso, quiero saber qué le estás colocando, Wilfredo. Este, le coloqué aceite de oliva, sal y albahaca. ¿Para qué la oliva, cuál es el secreto? Eh, para darle un toque más, más natural y agregarle más, un sabor muy diferente a lo que es el cerdo. Ok, este es un plato netamente francés, pero con ingredientes venezolanos. Venezolanos, exactamente. Ya, este, ya que, ya que nosotros, el cerdo es muy, muy tradicional aquí y la alcaparra también, una alcaparra es dicembrina. Pero nosotros la metemos aquí en el cerdo como una salsa. ¿Para qué? Para realzar esos sabores, porque no, siempre el cerdo es más simple que cualquier otra cosa. Nosotros no le agregamos sal, porque ya las salsas van cargadas y es algo más gustoso. Ok, cuéntame más o menos cómo fue el premio, la presión, tanto chef, estuviste muy seguro. ¿Cómo fue todo lo que aconteció en este día? Siempre con la seguridad por delante, nunca, nunca, ¿cómo es? Nunca, nunca me sentí así como de achicopalado, siempre sí con nervios y miedo, pero siempre es muy seguro de lo que uno hace. Mientras uno ama la cocina, eso es espectacular. Yo amo la cocina, pero no cocino. Entonces, amor un poco más por la comida. Juan, deja de verme así, deja la envidia, porque yo sé que estás demasiado envidioso, porque hoy yo estoy la que está aquí detrás y acompañada del chef, pero me encanta esto de que fue un plato francés hecho con ingredientes venezolanos y fue aquí en Venezuela la competencia. La competencia se trató de dos cosas. Una, el envío del menú a la embajada de Francia, que ahí cinco chefs lo revisaban y después mandaban la aprobación. Gracias a la aprobación, nosotros quedamos, ¿verdad? Después vino la degustación de entremedios, de los franceses, que vinieron muchos franceses a comer aquí y ellos dieron su crítica. Y a través de esa crítica nos mandaron a llamar que ahorita el martes vamos a recibir la certificación. No, me encanta. Por ahí el señor Javier me dijo que me traería el menú con la firma, así que creo que todos van a poder ver el menú con la firma de esta ya la embajada francesa. Pero me encanta, Ale, espero que estés grabando todo porque todo se ve súper fresco. Mientras yo los dejo con estas tomas exquisitas de todos estos ingredientes, vamos a un cuarto comercial y ya regresamos con más de Gente Magazine y toda esta comida mediterránea.